¡Suscríbete al canal! Porque explicamos aquí rapidito para los que son nuevos en el canal Me encuentro ya en las puertas de eliminar al ciego Y vean que estoy totalmente desnudo Incluso esta arma la vamos a bajar para acá ¿En qué va a consistir? Vamos a abrir una de estas cajas por aquí Recuerden que esta serie es por supuesto inspirada en Alvaro 845 de Clash Royale Y esta caja que tengo por acá acumulada desde hace muchísimo tiempo Lo que vamos a hacer es que con lo que me salga acá Con eso vamos a ir a eliminar al ciego No solamente el arma que me va a salir una de las armas que están allí enmarcadas en azul Sino también con la ropa que me salga esa que me voy a estar poniendo Así que ojalá me salga por lo menos una buena pechera o unos buenos pantalones Evidentemente a nivel de curación no me va a salir suficientes botiquines de nada por el estilo Así que eso va a ser lo único que estoy llevando yo mismo por aquí 20 botiquines Pero de resto vamos a abrir por acá y vamos a ver como está mi fortuna del día de hoy Abrimos a ver a ver que me sale una buena arma O bueno esto ya me ha pasado es la segunda vez que se me buggea esta acá Pero si le doy click aquí arriba aquí está Una antorcha eso está ajerosamente horrible Y tenemos una AK Una AK-47 modificada Y aquí tenemos gorro de lana La única protección que voy a tener va a ser un puto gorro de lana Aquí lo tenemos junto con la pistola de bengala y los documentos que fue lo que nos dio en el directo el sector 7 Y la única ropa que voy a tener va a ser el gorro Que me está dando 3 puntos de protección solamente El ciego me va a reventar Vamos a curarme aquí a tope Y vamos a ponerla acá El ciego me va a reventar Yo nunca me he enfrentado al ciego desnudo Yo creo que debe golpear lo suficiente para eliminarme por completo sin ropa Pero vamos a ver cuánto me da Carajo 42 Bueno yo creo que voy a tener incluso que utilizar los 5 botiquines que tengo en la mochila Porque tengo muy, pero muy poquita protección A ver Tengo que hacerlo prácticamente perfecto Incluso le voy a disparar hasta que se voltee por completo Así disparo un poquito Así pierdo un poquito de durabilidad pegándole solamente un punto Pero me gustaría que cargaras hacia acá Sería fantástico Si te decides, perfecto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a dar hasta allí, se va a curar Se curó solamente 10 En cuanto al arma voy bien En cuanto a la curación yo no sé si me vaya a dar Porque me estoy curando cada dos golpes Lo cual es una barbaridad Yo no creo que me vaya a dar los botiquines sinceramente Vamos a ver, tengo que hacer todo No me puedo equivocar en nada A ver Eso estuvo bastante bien Y lo paro aquí Wow, eso estuvo perfecto Porque le empecé a pegar y le hice solamente Un punto de daño Y el resto fue de 5, 5, 5, 5 Y al final solamente Le pegué puro 5 Y solamente uno al final Vamos a ver Va a cargar perfecto Hacia donde yo quiero Genial Bueno, por ahora Mejor imposible Ven a curar Se curó solamente 10 Creo que lo estoy haciendo perfecto Y solamente por eso me está quedando el botiquines Al mismo creí que no me iba a dar Pero vamos bastante bien Sin ningún problema La acá está aguantando Y solamente me está golpeando 4 veces La mayoría de las veces Allí Bueno, ahí sí me quedé Un poquito más de lo normal Los botiquines van a quedar Me van a quedar 5 botiquines O 6 botiquines 6 botiquines A ver, nos curamos 5 botiquines Y lo eliminé Bueno ¡Oh no! Tengo que usar la antorcha ¡Carajo! Se me rompió Bueno Entramos en crisis Juraba que iba a darla acá No lo puedo creer No lo puedo creer Bueno Me confié Tengo que admitirlo Manqué porque me confié Le pego 4 Ahora El tema es que me alcance Le pego 1 A ver Y si me he pegado aquí No, no Me quedo Me quedo parado Y no me va a alcanzar ¡Carajo! A ver Ponemos automático Mientras me bajo Estos botiquines aquí Bueno ¡Ay demonios! Menos mal que tenía Unos botiquines extra En la mochila Porque si no Me mata Estaba súper confiado De que lo iba a lograr Con la AK Bueno Al final Al final tuve que utilizar La antorcha ¿Quién lo diría? Esto salió un poquito Más interesante De lo que me imaginaba Que me da Lo mismo de siempre Estoy satisfecho Logramos el objetivo Eliminé Al ciego Y lo bueno Es que Un poquito allí De emoción Al final Por así decirlo Espero que se lo haya pasado bien Con este video Hace tiempo que no hacíamos Algo de esto Caja troll O zombie troll A mi me gusta muchísimo Porque es algo Fuera de lo normal Fuera de lo De la rutina Pero bueno Espero que se lo haya pasado bien Déjenme la parte O en los comentarios Si quieren que haga Algo distinto Con estas cajas Que me quedan acá Es decir Abriendo la caja Y con lo que me salga Vean que esta me queda una Puede ser para otro Zombie ciego Esta me dan por aquí Estas armas Con esta ropa Y esta es la que siempre Hemos estado utilizando Para las zonas de farmío Para la caja troll Díganme de la parte O en los comentarios Si quieren que abra Algunas de estas cajas Y con lo que me salga Vaya a ser algo En específico Rido Vete a matar a la bruja Con el arma Que te salga acá Puede ser Porque no La bruja troll En el futuro Y por supuesto Regálenme un like Si les gustó el video No olviden compartir Si les gustó No olviden Pulverizar el botón de like Y nos vemos en el próximo video De este lunes Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!